Como vos decías, estamos por hablar un poquito del trabajo que hace la Secretaría de Gobierno de la Provincialidad. Actualmente tenemos varias obras que se están por iniciar. Tenemos obras para la pasarela del Río Azul, lo cual, esto es un mérito, porque hay muchos vecinos que en verano trabajan en la pasarela y bueno, esto va a poner baños, ¿sí? Y después tenemos los puestos para la gente que produce. Es un lugar muy elegido en el verano, sobre todo por el turismo, los vecinos, para ir a bañarse. Se notaba esta falta de sanitario, ¿no? Correcto, sí. La pasarela es el fuerte turístico del Agopuelo. Después, bueno, van al lago, pero no depende del municipio. El municipio está haciendo las obras para que en las pasarelas, sí, tengan las comodidades, fogones, baños. Laura, también se ve viejos pobladores con stand de comidas típicas allí. Sí, sí. El trabajo de los productores ahí en la pasarela ya es de aproximadamente 10 años que vienen trabajando ahí. Y ahora es el momento de hacer las obras, o sea, se puede trabajar y manejar para poder invertir y que el punto turístico del Agopuelo, sí, vaya mejorando. Pero, Taria, esta puesta en valor del Río Azul, fuera de lo que es el Parque Nacional, ¿va a continuar en otros sectores o solo en la pasarela? Tenemos la pasarela de Isla Norte, tenemos la pasarela de la Confluencia y, bueno, a lo largo de todo el terraplén del Río Azul se van a ir haciendo obras. Por ahora vamos a empezar con pasarela Isla Norte y los baños en la Confluencia del Río. Laura, muchos vecinos por ahí que no tienen en mente lo que es organigrama y lo que es tareas de cada funcionario preguntan cuál es la tarea central de un Secretario de Gobierno. Y en la Secretaría de Gobierno, bueno, tenemos las áreas de obras públicas y particulares, que esto va en todo lo que es gestión de obras, desde una garita, desde el mantenimiento de calles, las redes de agua, las obras que van viendo, centro de convenciones, guardería. Después está la parte de tierras, ¿sí? Todo el Departamento de Ordenamiento Territorial. Tenemos la parte de obras públicas, que es donde van a hacer la presentación de planos y toda la especificación técnica de una obra, ¿sí? Sí, Laura, ¿cómo ustedes interactúan con los vecinos? ¿A través de juntas vecinales? ¿Vienen aquí? Sí, tenemos juntas conformadas, tenemos muy pocas en los barrios, tenemos paraje entre Río, Bolondrina y Villa del Lago. Después vienen por solicitudes, por notas de cada vecino en particular, depende de lo que quiera tramitar o lo que quiera gestionar ante el municipio. Eso. ¿Cuál es la demanda central hoy de los vecinos de Lagopuelo a prácticamente dos meses de haber asumido? En demanda, hoy por hoy tenemos el mantenimiento de calles, que se va haciendo con la maquinaria que tenemos, ¿sí? Tenemos que reconocer que tenemos muy poca maquinaria para un ejido tan amplio, ¿sí? Así que los vecinos, como siempre, con paciencia, se van haciendo los mantenimientos correspondientes. Entonces, ahora lo que se está haciendo, que es muy interesante, es toda la iluminación pública de los barrios. El que vive en Isla Norte ya notó la diferencia. Después, bueno, empezamos con parte del centro. Y estamos tratando de que todos los barrios tengan la iluminación funcionando en perfectas condiciones. Ahora se vio un movimiento en el servicio de seguridad vecinal en los últimos días, con algunos robos aquí en Lagopuelo. ¿Hay contacto con policía para la investigación, por ejemplo, del robo que ocurrió en el gimnasio municipal, en el área de la mujer? Sí, están haciendo las averiguaciones correspondientes. No te puedo decir más específico ahora, porque, bueno, como está en tema de investigación, la verdad que es bastante delicado. Y el servicio de seguridad vecinal está trabajando en la prevención correspondiente. Las recorridas se están haciendo, pero la cantidad de personal por ahí no nos favorece. Y, como te digo, el Ejido es muy amplio. Una de las demandas más recurrentes, sobre todo de los vecinos de las golondrinas, es el mantenimiento de las calles, que son de tierra. ¿Tienen equipos suficientes? ¿Las repasan cada tanto? Golondrinas, sí. Tenemos una demanda grandísima por la zona de pendientes, de las caídas de agua. Cada vez que llueve, tenemos que volver a hacer el trabajo de las maquinarias. Pero se está cumpliendo, los vecinos están muy conformes con el tema del mantenimiento de calles. ¿En Villa del Lago hubo un par de reclamos en Villa del Lago? En Villa del Lago también, pero en Villa del Lago ya tenemos que planificar otra cosa. Tenemos que hacer rellenos. No es solo pasar la máquina porque es un trabajo a media. Entonces, tratamos de hacer los trabajos bien y prolijos y que los vecinos queden con forma. Maidana, la llevo nuevamente a la zona de Golondrinas, donde también el reclamo de los vecinos es por el sistema de agua. Sabido es que se estaba trabajando en un par de cisternas, ahora en invierno, para de cara al verano no tener nuevamente problemática con la presión. ¿Cómo están esas obras? La verdad que las obras van avanzando en cuanto a lo que se fue gestionando. Las obras ya están activas. Estamos terminando un par de movimientos ahí. La gente está trabajando en las cisternas, en las captaciones de agua. Y por otro lado tenemos la oficina de redes de agua. La verdad que la gente que ha ido a la oficina de redes de agua ha tenido una pronta respuesta. Tenemos agradecimientos, cosas que no veníamos viendo. Así que nos da una pauta. Una oficina que se creó recientemente. Que se crea recientemente para esto. Para cuando un vecino tenga un problema con el agua, que no tiene, se le rompe una manguera, lo que sea, de los sectores que le corresponden al municipio, se nos agilice la tarea. ¿Dentro de qué área para que el vecino que está escuchando se pueda comunicar? Se pueden acercar a obras particulares y después tenemos los servicios, el teléfono de emergencia, que después se los voy a pasar. Está la gente abocada, están haciendo las recorridas constantemente. Justamente la semana pasada hubo un problema de agua allí en la zona de Golondrina, cerca del paralelo con Río Negro, en la zona de Suiza, Argentina. Sí, correcto. Ahí está la gente de las redes de agua, ya se vieron los resultados, han llegado mails de agradecimiento por la pronta respuesta y la reparación. Así que la gestión está funcionando excelente el departamento de agua. Laura, otro de los temas también es la instalación próximamente de la gente del Servicio Nacional de Prevención de Incendios Forestales, que va a estar aquí en el Lago Pueblo. Bueno, un proyecto que presentaron distintos municipios de la provincia y nos tocó a nosotros en esta oportunidad. Sí, así es. Se está haciendo el armado. Todavía no tenemos bien los datos específicos de la programación, de cómo va a ser, pero sí Lago Pueblo va a estar como representante de todo lo que es incendios forestales. Bueno, una de las características de lo que es obra pública en Lago Pueblo es la cantidad de calles que se han pavimentado y sabemos que siguen en trabajo. ¿Cuáles son las próximas a inaugurar? Tenemos la Avenida Los Buemules y la Avenida Los Alerces, que ya se está terminando y se está empezando con la iluminación. Tenemos mitad de hora avanzada. Así que próximamente es la Avenida Los Buemules y Avenida Los Alerces para su inauguración. ¡Gracias!